Hola, buenos días para todos y todas. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial a que hagan parte de nuestro curso de coach financiero. En realidad no solamente vamos a tratar temas a nivel económico, sino que la idea es que podamos conectarnos, liberar y transformar arquetipos asociados a la escasez, para que podamos conectar la abundancia en cada aspecto de la existencia con la que queremos alinearnos, ¿cierto? Entonces hoy tengo una figurita muy especial. Esta figurita la tengo aquí porque quiero que me comprendan qué es lo que hacemos en un curso de coach. Este somos nosotros, una estructura compleja, profunda, sabia y amorosa. En la medida en que nosotros nos vamos conociendo, vamos conectando cada vez más capas más profundas que incluso no conocíamos en nuestro ser. Cuando nosotros deseamos conectar con la abundancia, es necesario que nos conectemos con nuestra raíz, con el nivel más profundo de nuestro ser, porque finalmente esa abundancia está alineada y asociada con el nivel de luz interna que poseemos. Este es el ser que vamos a encontrar en ese curso de coach, de entrenamiento a la abundancia en cada aspecto de nuestra existencia. Entonces los invito a que hagan parte de este proceso para transformar sus vidas, para impulsar los procesos. Lo vamos a hacer a través de biodescodificación, a través de sintonizaciones, a través de PNL, a través de meditaciones, a través de la energía de los ángeles y los arcángeles, los matos ascendidos y los seres en la luz y en el amor. Recordemos que es un proceso de coach, entonces vamos a enfrentarnos a nosotros mismos, a reconocer eso que está en el inconsciente, subconsciente y supraconsciente, que no nos damos cuenta que está ahí y que son la base por la cual conectamos niveles de escasez en algún aspecto de la existencia. Entonces todos son bienvenidos, vamos a disfrutar mucho, será un día entero en el Centro Munay, recuerden que todos los cursos incluyen alimentación y transporte, entonces dispónganse a darse ese regalo, conectarse con el ser interior, a conectarse en un espacio lleno de amor, rodado de naturaleza y que de esa manera generemos una apertura para que también compartamos esa energía con la humanidad y sembremos semillas de prosperidad y abundancia para que se transforme el arquetipo de escasez en esa memoria colectiva, en ese inconsciente colectivo y volvamos el inconsciente colectivo, consciente colectivo en prosperidad y abundancia. Un feliz día para todos y todas, los espero con los brazos abiertos y el corazón dispuesto. ¡Chao!